Destrózalo, payasa weá, ¿oíste? Pero se va bien, espérate, quita esa rama porque se va bien, bueno, ya, todavía, dale ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que yo digo? ¿Qué es lo que yo quiero decir? ¿Qué es lo que yo digo? ¿Qué es lo que yo digo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!